Hola chicos, esta vez vamos a aprender en las matemáticas a cómo restar menos 1 a los números. Por ejemplo, aquí tiene 10 menos 1, quiere decir que tenemos 10 y le vamos a quitar 1, el número inmediato anterior es 9. ¿Qué pasa si a 9 le quitamos 1? ¿Cuál será el número anterior? Excelente, es número 8. ¿Qué pasa si a 8 le quitamos 1? Es número 7. Y a 7, si le quitamos 1, va a ser número 6. Excelente. Ahora, a 6 le quitamos 1, ¿verdad que no tenemos que hacer 6 y luego le quitarle 1? Simplemente ya conocemos el número 6. Sabemos que el número, quitándole 1, es el número anterior, entonces va a ser 5. Si tenemos 5 y le quitamos 1, el número anterior va a ser 4. A 4, si le quitamos 1, inmediatamente sabemos que es 3. A 3 le quitamos 1 y sabemos que es 2. Muy bien. Ahora, quiero que escuches esta canción en inglés y que veas cómo lo que acabamos de hacer aquí es lo que nosotros vamos a escuchar en la canción. Vamos a ver, esta canción se llama Take Away One. Escúchela, escúchela y espero que la aprendas para que puedas hacer... Take Away One. Take Away One. Take Away One. Just One Less. Just One Less. It's Just One Less on the number line. Just One Less. Just One Less. Ten minus one, nine, nine minus one, eight, eight minus one, seven, seven minus one, six. It's so easy, it's so fun, to take away, take away one. Just one less, just one less, it's just one less on a number line. Just one less, just one less, six minus one, five, five, minus one, four, four, minus one, three, three, minus one, two, two. Minus one, 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 minus one, zero, one, 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 take away, take away one. Muy bien, ahora podemos seguir practicando porque en primer grado ya hemos estudiado también cuánto es a un número grande quitarle al número uno. Me puedes ayudar en este, diecinueve le quitamos uno, sí, es dieciocho, nueve le quitamos uno, nueve, ese lo acabamos de estudiar, perdón, ocho lo acabamos de estudiar. Quince menos uno, catorce, cinco menos uno, cuatro, once menos uno, diez, uno menos uno, cero, catorce menos uno, trece, cuatro menos uno, tres, trece menos uno, doce. Tres menos uno, dos, diecisiete menos uno, dieciséis, siete menos uno, seis, dieciséis menos uno, quince, seis menos uno, cinco, dieciocho menos uno, diecisiete, ocho menos uno, siete. Muy bien, excelente, espero que sigas aprendiendo cómo hacer estas restas de quitar uno para que seas un especialista en las matemáticas. Escucha la canción varias veces y prácticala para que se te sea, se te haga más fácil aprender las matemáticas cantando. Escucha la canción varias veces y prácticala para que seas un especialista en las matemáticas.